Ella las tiene en el sitio y aceptó el reto, si conecta uno se da 40 mil pesos, tiene 15 segundos, ¿listo? Bueno, vamos México, guapo. Bueno, llegó el reto por dinero aquí a Peribeca, hoy estamos con el Sensei Raúl, con el Master, el Apache Juan García y el reto ya es muy fácil, el que le conecte uno solo a cualquiera de ellos, uno, se lleva una plata. Miren, les tengo un reto, se ganan 20 mil pesos y son capaces en 10 segundos de conectarle uno al Sensei o al Master. Ellos no le van a pegar el globo, este es el primero, escoja, ¿cuál quiere este o este? Pero conectarle un puño a dónde? En la cara, obviamente, si lo conecta en 10 segundos se gana 20 mil pesos y si no, pues no pasa nada, no hay problema. ¿Con quién va, con el Master o con el Sensei? Con el Sensei, tome. Ya están listos, miren cómo es la cosa, 10 segundos, si les conecta uno, uno en la cara, de aquí para abajo no vale, acá, tal, 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 se gana los 20 pesos. Tienes 10 segundos, ¿no? Listo. Dale, arranca. Dale, dale, dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, tome, tome! ¡Dale, tome, tome! ¡Bien, bien, 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 chino así, claro, no, pero... usted tiene 10 segundos si le conecta uno al máster se gana 20 pesos él no le va a hacer nada no 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 él solo se defiende él solo se tiene que defender y usted si en 10 segundos lo conecta bueno me avisa pues me avisa usted tiene 10 segundos 10 segundos para que le conecte en la cara uno al máster si lo hace se gana 20 pesos él no le va a hacer nada ni nada él solamente se defiende usted dice como este mismo es bien 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 esto es una dama que atreva a hacer el reto una dama que sea buena para el asunto churquita 10 15 segundos le doy si corona 1 le damos 40 mil pesos las chiquiticas que pelean duro no la otra churca si 40 mil 40 mil pesos si conecta un golpe tiene 15 segundos para conectar un golpe en la cara si conecta 40 mil pesos si no los conecta pues no pasa nada que él solo se va a defender obviamente no le va a hacer nada listo vamos a ponerle el equipo las tiene en el sitio y aceptó el reto si conecta uno se da 40 mil pesos tiene 15 segundos listo bueno vamos a ver si le sobraron tejendos pobrecito el pan el pan aquí en el reto ya sabes son 10 segundos pero te vamos con el sensei también estamos parejos que también el campeón está muy chiquitico a la 25 bueno el para seguimos solo 2 1 ¡Uno, suave!eltas ¿Cómo el nombre del padre? Samuel. Samuel, bien! bueno dólares pero si recibe también están gastando la plata en michael a la están gastando la plata en michael bueno ya mucho estrope por el día de hoy me lo conocieron a los dos manos master lo excelente la participación hoy de muy buenas peleas le hicimos diciembre ya hicimos diciembre ya para la gente aquí esto es el estado táchira periodo con el máster el apache y con el sensei raúl garcía más nada